Cerce Skin es un proyecto de Live Visual Art y llego hasta aquí preguntándome por qué y para qué de los dispositivos escénicos. Es decir, después de una gira de cuatro meses por Latinoamérica, me preguntaba por qué usábamos el escenario y si seguía teniendo sentido al menos en el camino. Y me pregunto si se pueden construir narratividades no ilustrativas, no explícitas, sino de una manera más abstracta y asociativa desde una perspectiva feminista. La Residencia Artística ha estado investigando sobre las posibilidades de las asociaciones con las imágenes, tanto creadas a tiempo real como provenientes de archivos, de internet, fílmicos, estelográficos... Y Cerce Skin sí que tiene mucho que ver con editar, con ser nosotras mismas nuestras propias editoras de nuestra vida. Y hacer esa selección de las imágenes que nos van construyendo a nosotras mismas y que finalmente también van a construir una sociedad. Y ver qué pensamiento se le pone a esa construcción o mediante qué enlaces se van asociando esas imágenes. C Won Hum Hum Hum... ¡Vamos! ¡Gracias!